El siguiente boleto es el 10,119. ¿Comprendemos? Cuatro boletos. ¿Eso es el quinto? ¡Eso es el quinto boleto! 11,215. Vamos por el sexto boleto. El sexto boleto es el número 7,498. El siguiente boleto es el número 12,976. Queda descartado. Le damos 7. ¿Este es el octavo? Viene el número 8, el boleto número 8. 6,687. Queda descartado. Viene el 9. ¿Este es el 9? Este es el 9. 2,121. Queda descartado y viene el bueno. Viene el bueno el que se va a llevar la motocicleta. Recuerda, materiales azul. Debido a la contingencia no se realizó el convivio que se realiza año con año. Pero se van a entregar los regalos. Viene. Este es el ganador, señores. 1905. Salomón López Díaz. Del carrizo al carrizo se va esta bonita motocicleta. Bueno, puesse lo manda. Aquí tiene que numeros del viernes. Bien. Ya en este momento se va llamando. Sí, buenas tardes Disculpe, señor Salomón López Díaz Sí, la vida no se encuentra en las botas Ah, miren, estamos hablando de materiales azul Para avisar de que se sacó el premio La motocicleta Ajá, muchas felicidades Debe de venir Si no puede pasar hoy antes de las 5 Puede venir el día lunes Con la credencial del lector Y si tiene su número de boleto 1905 Y así es Y muchas felicidades Se llegó el premio mayor Del día de hoy Hasta el carrizo se va esta bonita motocicleta Véanla bien Porque la van a estar viendo en el carrizo Muchas felicidades El premio mayor se va para el carrizo Y aquí está el boleto Boleto ganador Decir las palabras Gracias a todos los estudiantes Así los esperamos En los brazos abiertos Para seguir los atendiendo Como ustedes se merecen En su tienda favorita Materiales azul Con el evento Gracias a todos Ahí está mis amigos Materiales Los espera siempre Que las mejores Afecciones Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Por habernos invitado No le decimos Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego